Seguramente lo más tedioso a la hora de usar un Nokia Lumia con Windows Phone es entrar a la tienda y ver que las pocas aplicaciones que son desarrolladas para esta plataforma serán la mayoría de pago. Así que si quieres, puedes quedarte en este tutorial en el cual te enseñaré a instalar aplicaciones de pago totalmente gratuitamente. Por ejemplo, vamos a buscar una aplicación llamada The Sims y como ven, es de pago, pero yo la tengo instalada gratuitamente. Así que si quieres saber sencillamente y en este único video cómo instalar todas las aplicaciones de pago gratuitamente de Windows Phone, quédate en este video. Vamos a ello. Bueno, les pasaré a explicar entonces. Nos dirigimos al link de Mediafire que yo les dejaré en la descripción y descargaremos este archivo llamado Lumia Apps de Pago. Una vez que lo tengamos descargado, lo vamos a descomprimir. Como ven, quedarán un par de carpetas y unos archivos, bien. Vamos a juntarlos por aquí para que ustedes los vean mejor. Les quedarán estos archivos. Lo próximo que debemos hacer es instalar el SDK 8.0 Lite de Windows entrando a la carpeta y pulsando install.bat. Una vez se cierre, significa que ya está instalado. Ahora vamos a proceder a instalar el 8.1. Pulsamos cualquier tecla para continuar la instalación y decimos que sí en caso de que nos pida permiso de administrador. Vamos a dar que sí a todos los permisos que nos pide para que se instale correctamente. Bien, una vez hecho esto, vamos a cerrar y vamos a buscar un acceso directo llamado Windows Phone Developer Registration 8.1. Vamos a abrirlo con el celular conectado por USB. Aquí nos apareció que se ha identificado el dispositivo de Windows Phone y tenemos que pulsar en registrar para desbloquearlo. Esto es realmente necesario para poder instalar aplicaciones de pago. Bien. Vamos a iniciar sesión y aquí se estará registrando el dispositivo. Aquí apareció. Felicitaciones, has desbloqueado tu dispositivo Windows Phone correctamente. Ahora pulsamos cerrar. Bien, ahora lo que debemos hacer es abrir este otro acceso directo que es el framework de Windows. Bien, que por si no lo tienes instalado, yo te lo dejé por las dudas. Lo único que queremos hacer es abrir el acceso para que abra la instalación del programa. Si lo tenemos instalado, nos aparecerá. Bien, es solamente para verificar, ya que sin este programa no vas a poder abrir el principal que es para instalar las aplicaciones de pago. Vamos a esperar a que cargue. Se nos abrirá el logo de Microsoft Network y se aparece esta ventanita, significa que ya está instalado. Bien, dice, are already installed on your computer. Que significa que ya lo tenemos instalado. Ahora simplemente vamos a abrir este programa y vamos a poner añadir xap files. Que significa añadir archivos xap. xap es el formato de los juegos que tú deberás descargar. Recuerda que si es una aplicación o juego de pago, deberás buscarlo de forma desbloqueada. Por ejemplo, xap desbloqueado, full o cracker, cosas así. Yo les dejaré dos juegos también en la descripción que son de pago en la store de Windows Phone. Que son Plantas contra Zombies, mi favorito como ya deben de saber. Y también los Sims 3. Yo se los dejaré. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es buscar esos juegos. Yo voy a cargar este que dice Plantas contra Zombies. Una vez que esté seleccionado, vamos a cliquear esta opción que dice Force, un install, instale de aplicaciones. Y vamos a poner Deploy. Vamos a esperar con nuestro dispositivo conectado. Una vez que aparezca Deployment Completed, vamos a dar a aceptar. Y ahora les mostraré para que ustedes vean, verificar en mi Nokia Lumia que haya quedado la aplicación instalada. Bien, ahora buscaremos la aplicación Plantas contra Zombies. Y veremos que nos aparecerá en la lista de aplicaciones. Podemos añadirla al inicio. Y podremos abrirla correctamente. Vamos a verificarlo. Bien, ahora buscaremos la aplicación Plantas contra Zombies. Y veremos que nos aparecerá en la lista de aplicaciones. Podemos añadirla al inicio. Y podremos abrirla correctamente. Vamos a verificarlo. Vamos a esperar a que cargue la aplicación para que ustedes vean que ya no aparece la opción de comprar ni que es un demo. Sino que nos dejará usarlo completamente. Bien, ahora buscaremos la aplicación Plantas contra Zombies. Y veremos que nos aparecerá en la lista de aplicaciones. Podemos añadirla al inicio. Y podremos abrirla correctamente. Vamos a verificarlo. Vamos a esperar a que cargue la aplicación para que ustedes vean que ya no aparece la opción de comprar ni que es un demo. Sino que nos dejará usarlo completamente. Bien, como ven, ya podremos jugar enteramente al juego. Y a cualquier otro juego que haya sido descargado, craqueado e instalado a través de este programa que yo les enseñé. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda suscribirte si quieres ver más contenido como este. Yo siempre hago contenido de Android, de Windows y más cosas en general. Dale me gusta al video si te sirvió. Comentando cualquier duda tenés mi WhatsApp en la descripción, como en la descripción de todos los videos. Y compartilo para que más amigos sepan cómo instalar aplicaciones de pago de la tienda de Windows Phone gratuitamente en su dispositivo. Muchas gracias por ver.